Recuerden utilizar el mejor código de creador X de Slayer 360X ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayer 360 y sean bienvenidos al desafío Doma Animales en partidas distintas Vamos a hacerlo muy fácil y rápido Para este desafío recomiendo específicamente esta ubicación que les estoy mostrando Ahora caigan exactamente en donde les muestro ya que aquí podemos encontrar una especie de caseta En donde normalmente encontramos un cofre y dentro del cofre obviamente hay armas Esto es muy importante porque seguramente mucha gente va a estar intentando caer Y si son reclutas justo como el reclutilla que intentó caer directamente en el corral de los animales Los van a reventar y definitivamente no es bueno Así que ya que tengamos las armas vámonos directamente a esta zona Aquí en este caso elimina esta reclutilla Y ahora si vamos a eliminar uno de los jabalís Esto para que es muy sencillo los jabalís recordemos que nos sueltan tanto huesos como pedazos de carne Una vez teniendo literal lo que nos suelta el jabalí podemos ir a la pestaña de fabricación Y fabricamos la capa de cazador La capa de cazador recordemos que nos sirve muy bien para domar a los animales La activamos y ahora los animales no nos van a atacar Ni siquiera nos van a reconocer directamente Simplemente nos acercamos con el botón de acción Y los domamos Muy sencillo como vemos de esta manera podemos domar animales De la manera más rápida y sencilla en todo Fortnite Simplemente hay que repetir esto ya que recordemos que el desafío son redes animales en distintas partidas Muy importante eso, también se pueden llevar la capa de cazador E ir a domar algunos otros tipos de animales Así que quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están Si no siguen en la red, si ya lo encuentran como Slay Resenta en todos lados Facebook, Twitter, Instagram les dejo aquí abajo Y como pantalla final la guía completa de desafíos de la semana número 4 de Fortnite Soy Slay Resenta y nos vemos hasta la próxima ¡Y gracias! ¡Yles! ¡YES!